¡Ja, ja, ja! ¡Ya vio! A todos nos tiene con pendiente. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues siendo así lo voy a complacer. Y esta canción va a dedicar especialmente a usted. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, muchachos. Esta canción especialmente va a dedicar a usted. Échenme el chivo. Barrio de Jesús María y el que tropezó me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón de que miro a las panteras y me alegra el corazón. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo. Yo vengo de Zacatecas, barrio de los calaveras, soy amigo de los hombres y azote de los panteras. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo. Soy del mero Zacatecas donde se reba en el oro. Yo me baño en aguas arcas, no me revuelco en el lodo. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo. Yo no soy de los cobardes que le temen a los leones, me como a los alacranes y escupo a los escorpiones. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo. Barrio de Jesús María y hay que tropezó el metí por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo que solo el cielo será un testigo.